el plan estratégico de gustavo petro columna de eduardo mackenzie si el presidente gustavo petro quiere entablar una demanda contra el expresidente andrés pastrana por haber utilizado este la palabra narcotráfico en un análisis sobre la naturaleza del gobierno de petro no es porque petro se siente ofendido por la caracterización lo hace porque sabe que ese tema el narcotráfico cimiento de la financiación de su campaña electoral en 2021 y 2022 y de operaciones de familiares suyas durante esa campaña y factor convertido en eje de la estructuración del plan llamado de la paz total es el talón de aquiles del ocupante de la casa de nariño petro sabe que no sólo la dea está acumulando información al respecto sino que otros centros diplomáticos y servicios extranjeros están en lo mismo petro intenta hacernos creer que una frase de 28 palabras del expresidente es la causante de tal explosión de color ha decidido demandarlo lanzó el jefe de estado como si creyera que la condena del expresidente pastrana está garantizada de antemano el líder conservador había resumido en un texto en x lo que miles de investigaciones denuncias artículos comentarios editoriales conversaciones debates constatan a diario sobre los entretelones del poder petrista su campaña y su presidencia arroba gustavo petro no ha sido otra cosa que la función del gobierno con el narcotráfico bajo el pelo de una falsa denominada paz total petro había simulado indignación pocos días después de acusar el mismo sin sombra de una duda pero sin la menor prueba que la fiscalía general de la república está involucrada en el tráfico de cocaína nada menos esa mentira no sólo insultante sino difamatoria fue rechazada con energía por el fiscal general francisco arbosa delgado quienes analizan cada paso de este gobierno castro chavista ven que este reposa sobre intereses tenebrosos el tráfico de drogas aparece como el pilar básico del edificio y a su vez como su razón de ser con proyecciones a largo plazo no sólo locales sino continentales sobre todo en materia de expansión financiera mafiosa y de estabilización de fuerzas subversivas anti occidentales ese es el compromiso central del largo aliento y gustavo petro todas sus acciones apuntan hacia eso la destrucción de las instituciones democráticas de la economía liberal del sistema de salud de las fuerzas armadas de la libertad de prensa de la autonomía energética son apenas una paz e indispensable para alcanzar su objetivo máximo la colombia real con su sistema democrático y sus clases dirigentes no deben quedar en pie hay que abolir todo eso ocurrió ya en cuba venezuela y nicaragua porque no en colombia pero él quiere algo más puede cumplir ese vasto programa del arte de los colombianos sin que éstos crean lo que ven sin que puedan descifrar lo que ven y sin que puedan darle un nombre a lo que ven y no descubran la salida a todo esto objetivo el puerto de buena aventura la campaña de petro para anular la independencia de la fiscalía y convertir al fiscal general en recaeros del poder ejecutivo fracasó por la reacción valerosa y rápida en francisco barboso pero fue seguida por las maniobras para que la corte suprema de justicia le elija petro un fiscal de bolsillo y seguía por la no menos terrible cruzada contra la vicefiscal marta mancera que hay en el fondo una turbia operación para hacer caer el importante puerto de buena aventura en manos de unos planes narcotraficantes la toma del pueblo es fundamental para controlar tres departamentos valle cauca y nariño el viejo objetivo de alfonso cano muerto en combate en 2011 cuando era jefe de las farc hoy en día las farc disidencias están detrás de grupos mafiosos que trata de apoderarse de buena aventura la vicefiscal marta mancera lo sabe y lucha contra eso en lugar de ayudarla y de facilitar la captura de los narcotraficantes en ese puerto petro le insulta y amenaza y sus agentes sabotean su investigación la fiscalía general había infiltrado dos investigadores en ese sector uno de ellos fue asesinado la vicefiscal marta mancera acusa a las farc de esa atrocidad acusa a petro de proteger narcos de armarle un complot a ella de seguirla de querer judicializarla ella teme ser asesinado marta mancera lanza preguntas a petro en la revista semana sin obtener respuesta que ha hecho usted para capturar a los narcotraficantes en buena aventura nada que haya usted para que en colombia se puedan capturar a los narcotraficantes visibles e invisibles nada buena aventura mueve el 60% total de mercancías que entran y salen de colombia ese puerto movilizó en 2018 según la cepal 1.369.139 te unidad equivalente a un contenedor de 20 pies lo que permitió ocupar el segundo puesto en colombia después de cartagena 2.862.787 te en 2018 indicios de la decisión mafiosa de apoderarse de buena aventura emergieron hace un tiempo durante dos días en 2021 la subversión armada le echó mano al puerto gracias a los paros insurreccionales en cali y toda su región gracias a la fuerza pública tuvo que retirarse después surgió otro hecho curioso uno de los primeros anuncios de la vicepresidenta francia márquez fue la creación de un nuevo y descomunal departamento que controlaría todas las salidas de colombia hacia el océano pacífico una superficie que iría desde el cabo manglares nariño hasta jurado chocó su nombre departamento del litoral pacífico nadie sabe si ese proyecto fue abandonado o si sigue bajo la mesa lo cierto es que francia márquez anunció que el primer gobernador sería el petrista alexander lópez desde el punto de vista de la población el nuevo departamento tendría ocho millones 196 mil cuatrocientos cuarenta y dos habitantes es decir sería más fuerte que antioquia y el valle del cauca y solo sería superado por cundinamarca bogotá 10 millones 989 mil 954 habitantes si traducimos estas reglas ingresos fiscales y votos tendríamos el segundo departamento más rico en presupuesto y un enorme botín electoral sin hablar del poder influencia sobre cali y la economía colombiana con eso petrismo quiere hacerse hegemónico durante 50 años y como las particidencias están detrás con su aparato de terror podríamos vislumbrar el proyecto narco comunista más oculto y contundente contra el país las acusaciones de la vicefiscal mancera el sentimiento de que la paz total es la clave de ese endamiaje es generalizado petro ha logrado desmovilizar a las fuerzas armadas estas no entran a las zonas para proteger a la población o llegan y son paralizadas por falsas defensas campesinas que los desarman y expulsan en el mejor de los casos el gobierno les ha dado la orden de inhibirse de no defenderse así se destruye un ejército el resultado en el terreno es terror y sangre 86 masacres con 277 víctimas entre el primero de enero y el 22 de noviembre de 2023 todos los departamentos han sido atacados así como cinco grandes ciudades de colombia paz total razón tiene la vicefiscal mancera cuando dice petro está defendiendo a los narcotraficantes si no como explicamos que el 11 de enero solicite levantar las órdenes de capturas de miembros del clave del golpe que son reconocidos narcotraficantes ella insiste donde están los narcotraficantes dueños de los estupefacientes donde están las investigaciones donde está la policía judicial para poder contrarrestar realmente a los narcotraficantes en colombia tal es el contexto de la denuncia del expresidente pastrana a quien tratan de impedirle que escriba las iniquidades del gobierno algo sólo visto durante la única dictadura del país en el siglo 20 la del general gustavo rojas pin y como callarse sería hacerle el juego al gobierno y traicionar a las víctimas hay que repetir estas cosas una y otra vez y sobre todo llamar a rodear de solidaridad a los héroes que combaten por el país como el fiscal francisco arbosa la vicefiscal marta mancera la periodista vicky ávila el expresidente andrés pastrana fernando londoño los activistas que organizan manifestaciones contra el régimen petrista los parlamentarios magistrados periodistas investigadores militares y policías retirados o no analistas funcionarios influenciadores educadores y ciudadanos con lucha desde su posición y con sus limitados medios para que tal cantidad de pechorías no se las lleve el viento y a los que piden un juicio político es decir la destitución de petro por motivos constitucionales ellos son los verdaderos defensores de colombia